Lindo Pan, cambio, metió Bernardi para el once, Maximiliano Rodríguez, la puso al área, tiene para... ¡Pere! ¡Comesasó el gol! ¡Gol! De Newell, Soloy, de Rosario, el centro, desde la izquierda, Maximiliano Rodríguez, apareció de cabeza para conectar, Pablo Pérez, para mí rebotó luego en mi sábato, pero lo cierto es que Pablo Pérez conectó de cabeza y la mandó adentro, gana Newell en una jugada sacada de la galera, sacada de un mago, saca un conejo de la galera, Maximiliano Rodríguez, a la cabeza en el punto del penal, de uno de los más petizos de toda la cancha, aparece Pablito Pérez, de cabeza, Newell, Newell's Uno, Estudiante Cero, es el grito de Munch que se vive en el coloso, la magdalena de Proust, la guernica de Picasso, un cuento de cortaza en el perfume del cerón, o el juego de Newell's, Solboy, de Rosario, Newell's, puntero, invicto en el campeonato, Newell's Uno, Estudiante Cero, nueve minutos y medio del segundo tiempo, Pablo Pérez de cabeza lo hizo. La Wai Guzmán se queda con la tranquilidad de más de un jubilado leproso, que se acaba de hacer una ingioplastía de este año, La Wai Guzmán la saca rápido para el 20 el gringo a Eise, Eise la viene regalando para el 23 o Kiro, recibe Kiro, la viene regalando desde atrás a Regigi, pero Gini la saca para Luna, la última del partido, viene para Estudiante, viene para Patricio Rodríguez, se va a meter en el área, viene por el empate, viene Estudiante y por el empate, viene Patricio, Patricio Rodríguez, que al fondo se mete en el área de los centros guerrillos de Sábato, ¡Gol de Estudiante! ¡Gol! ¡Gol de Estudiante de la Plata! Un cabezazo de tal mortífero, como una cobra cuando te inyecta el veneno, apareció el dos, apareció Leandro de Sábato, el centro de Patricio Rodríguez, y estaba para el empate, Estudiante de la Plata, Leandro de Sábato de Cadeza, ¡Gol de Estudiante! ¡Gol, pincha rata! Yo no me bajo de la punta, tampoco de irse al pincha, pero ¿quién es tu mesera? ¿Quién te ayuda? Escapado del Renacimiento, apareció como delantero, el dos de Sábato, para conectar de cabeza, pincha rata Estudiante, es uno, ni un zuno, de Sábato de cabeza lo hizo. ¡Gol! 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 ¡Gol!